Mátame si quieres, pero tienes que escucharme. Yo también sufro mucho, yo también vivo adentro un dolor que no me deja vivir, gaviota. ¿Qué sabe usted de sufrimiento y de dolor? Eso yo lo sentí, eso yo lo sentí cuando perdí a mi hijo. Pero tengo que colgar, no quiero que Rodrigo se entere que te llamé. De acuerdo, Isa. Mira, pero por favor, pasa a un lado tu paranoia, ¿sí? No es paranoia, todo el pueblo lo sabe. Y no voy a permitir que ninguna mujer se acerque a mi marido, y mucho menos una rastrada gimadora. Perder a mi hijo... fue lo más doloroso que me pudo pasar. Me sentí vacía. Me aferré a mi fe. Y a tu recuerdo para sobrevivir. Dios sabe por qué hace las cosas. Él debe haber pensado que... que a mi angelito lo necesitaban en el cielo. Y bueno, pues... le eché ganas para regresar el día de la primavera. En Londres fui a migración para que me deportaran. Pero ahí me la hicieron cansada y... por eso llegué un día después. y el resto de la historia... usted ya la sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Román, no encuentro a mi marido por ningún lado. ¿Dónde está? Me fue a hablar con los gimadores, señora. ¿Pueden estar trabajando con esta tormenta? No, claro que no. Están en los desgabanes esperando que escampe. Iré a buscarlo. Sí, señora. ¿Sabes? Voy a extrañar este lugar. Debo estar loca de remate porque... a ratos odio esta hacienda. Le he agarrado la misma tirria que usted. En esta misma tierra... yo me entregué a una mujer por primera vez en mi vida. Dizo que se lo crean, su conciencia. No, Gaviota, no. Ah, ¿cuál conciencia? Si a Dios... si yo olvido dárselo.